No perdamos tiempo. Estás aquí para comprender mejor el final de la expansión Aftermath de Mortal Kombat 11. ¿Tiene la intención de que lo interpretemos a nuestro gusto? ¿Nos está tratando de insinuar lo que podría suceder en una próxima secuela? ¿O simplemente cerró con broche de oro la historia que inició en 1992 y ya no hay nada más por delante? ¡Averigüémoslo! Comencemos hablando del final malo, por llamarlo de alguna manera, donde Shang Tsung se vuelve prácticamente en un ser invencible que succiona la energía vital de algunos de los personajes más importantes de Krónica y de Liu Kang y reforma la línea temporal en una nueva era donde se autoconvierte en soberano de casi todos los reinos luego de usar a Raiden y Fujin como sus esbirros de conquista. Sería interesante que Netherrealm Studios abordara esta dirección como el nuevo canon de la serie y se atreviera a tan semejante cambio sobre todo cuando la mayoría de los estudios de videojuegos tienden a que sus historias concluyan con una victoria del lado bueno, ¿no crees? Que esto abriera las puertas a que un por ahora inexistente MK-12 comenzara no solo con Shang Tsung como gran antagonista sino también que tanto Raiden como Fujin y quizá otros grandes héroes y villanos caídos fueran parte de su ejército de secuaces sería algo bastante curioso de ver, sobre todo porque si parte del final arcade de Shang Tsung se volviera real, otros titanes podrían aparecer bajo su comando como su ending lo sugiere y además daría paso a que nuevos héroes y antagonistas nacieran o que algunos clásicos adoptaran nuevos papeles villanos convertidos en héroes, por ejemplo. Pero si somos realistas, continuar la historia desde el final malo de Aftermath es muy poco probable primero porque no sé qué pienses tú, pero resultó ser muy cliché, ¿no? Shang Tsung sentado en su silla, habiendo conquistado todo a su alcance, la gran aspiración de casi todos los villanos, no sé. Segundo, no somos tantos los jugadores que realmente tendemos a simpatizar con que triunfe el mal luego de haber jugado al héroe en una historia de la cantidad de horas que quieras solo para verte fracasar. Y tercero, ver a los buenos convertidos en malos técnicamente ya sucedió con MKX y las versiones renegadas de algunos de ellos. Quizás como alguna clase de spin-off estaría cool, uno en donde en lugar de tomar el papel de los buenos, seamos los malos tal y como Aftermath nos dejó ser con Shang Tsung, Shao Kahn y Sindel. Pero bueno, es poco factible. Pasemos entonces al final bueno porque ese tiene mucho más sentido, más consistencia y gran potencial. Y es que luego de ganarle a Shang Tsung, Liu Kang por fin logra crear su propia era. Y no, no la hizo junto a Kitana como en el final de la historia original de MK11. Y en esta vemos que aparece en la Academia Wuxi, concretamente frente a un monje muy parecido a Kung Lao, que luego Liu Kang termina confirmando que se trata de él cuando pronuncia su nombre. Y aquí es donde pareciera que se está dividiendo la interpretación de esta conclusión en dos vertientes, porque cuando Liu Kang le dice a Kung Lao que es humilde a diferencia del Kung Lao que él solía conocer, se sugiere que en la nueva era Liu Kang transformó a Kung Lao del rebelde, soberbio y envidioso que fue durante MK11, en una versión tranquila y respetuosa. Se sugiere que en esta versión Liu Kang está tomando el papel de Raiden y que Kung Lao, ahora que Liu Kang ya no es parte como tal de la historia mortal de la humanidad, es el nuevo elegido y con quien quizás se reescriba la historia como el nuevo campeón y defensor del reino de la Tierra para los torneos de Mortal Kombat. Sin embargo, parece que esta primera vertiente que algunos piensan que es lo que sucedió no es correcta porque para empezar este Kung Lao ni siquiera tiene los mismos rasgos físicos que el Kung Lao que conocemos, se ve ligeramente menos joven y su voz ni siquiera corresponde. Esto entonces solo puede significar que se trata de otra persona y esa persona es nada más y nada menos que el legendario gran Kung Lao, el ancestro de Liu Kang, Kung Ji y claro, del Kung Lao moderno que todos conocemos. No más para poner un poco de contexto para quienes no están tan clavados en la historia de la franquicia, de manera muy simplificada el gran Kung Lao fue el primer campeón elegido por Raiden para proteger el reino de la Tierra en el torneo de Mortal Kombat que se celebró 500 años antes del que sucedió en el primer juego de la franquicia. En este torneo salió triunfador frente a Shang Tsung y su recompensa como gran campeón fue dejar de envejecer y claro, salvar a la Tierra de la Conquista de Shao Kahn. Por eso es por lo que solo 50 años más tarde con su misma apariencia vuelve a participar en el siguiente torneo solo para ser vencido y asesinado a manos de Goro porque Shang Tsung alteró de manera turbia los acontecimientos del torneo. Hizo trampa, pues. Y encima el muy bastardo absorbe su alma y no es hasta casi 5 siglos más tarde que es liberada del hechicero cuando este muere a manos de Raiden cuando trata de detener a Onaga. Y desde este punto todo lo que se sabe del gran Kung Lao son cosas bastante ambiguas o contadas a medias en curiosidades y en comentarios de desarrolladores. Fue protagonista de la serie live action de los 90 llamada Mortal Kombat Conquest, pero no es canon. También es parte de las mecánicas de Kung Lao en Mortal Kombat 11, donde este invoca su espíritu en una de sus variantes de combate y además hace pequeñas apariciones en sus endings de MK11 y MK9, siendo en este último donde nos dicen que Kung Lao con sombrerito filoso es la reencarnación del gran Kung Lao. Pero bueno, ¿por qué es más interesante y tiene más sentido este final que el de Shang Tsung? era la pregunta en cuestión. Bueno, pues porque el gran Kung Lao vivió 500 años antes de lo que sucede en Mortal Kombat 1. Esto significa que Liu Kang reinició la historia en algún momento de este punto en lugar del torneo del primer juego. Y si Netherrealm Studios no la echa a perder y si llega a haber un nuevo Mortal Kombat en el futuro, este podría abordar dicho periodo de la historia que nunca hemos visto relatado en los juegos. Podríamos ver el primer intento de conquista de Shao Kahn al reino de la Tierra, pero a través de nuevos héroes y villanos, porque una muy buena cantidad de los que conocemos, cuando menos los mortales, aún les faltan cerca de cinco siglos para nacer. Podríamos incluso pensar en la primera plantilla de selección de personajes que cuyo elenco se arriesgue a dejar de lado a muchos clásicos para presentar en su gran mayoría a personajes completamente nuevos, siendo la minoría de los que regresarían combatientes con longevidad suficiente como para haber vivido más de 500 años, empezando claro por el dios del trono y el fuego Liu Kang, seguido por enemianos como Kitana, Tanya, Jade, Cindy, Lorraine, villanos como Shang Tsung y cualquier otro personaje que te venga a la mente que tengan historias de haber vivido por siglos. Cuando imagino en esto, pienso en la transición de Street Fighter 2 al 3, donde salvo por Ryu, Ken, Chun-Li y Akuma, el resto de los peleadores eran completamente originales, algo que no encantó a muchos en su momento, pero con el pasar de los años terminó siendo aceptado y muy querido. Pero volviendo al tema, tal vez lo más cool es que volveríamos a tener un torneo como punto central pero en una época antigua porque cuando el gran junglao le pregunta a Liu Kang para qué se debe preparar cuando este nuevo dios le dice que debe entrenar y prepararse, se nota en la sonrisota coqueta de Liu que está a nada de decirle, pues como que para qué mijo, pues para... Tendríamos nuevos representantes tanto del reino de la tierra como del reino exterior participando en el torneo, los elegidos de Liu Kang contra los de Shang Tsung y eso si Shang Tsung sigue siendo el vocero de Shao Kang porque para lo amenazante que fue durante todo Aftermath capaz de que Liu Kang lo ha eliminado de su nueva era. A su vez también podríamos ver una historia en la que 50 años más tarde el gran Kunglao no muere a manos de Goro y con solo esto ya cambiaría casi por completo cualquier suceso que conocemos desde MK1 en adelante. Si MK9 llegó para rebotear la serie, el final de MK11 Aftermath podría haber llegado para hacer un hard reset a absolutamente todo el lore de la franquicia. Al carajo los más de 27 años de historia de Mortal Kombat. Lo que estoy tratando de decirte con todo esto es que posibilidades de que MK12 pudiera ser una especie de precuela de absolutamente toda la franquicia es factible. Eso imaginando que Liu Kang no haya apretado el botón de reseteo más atrás en el tiempo porque NetherRealm Studios quizá con este final nos mostró solo lo que realmente querían que viéramos para que nos hiciéramos nuestras chaquetas mentales. ¿Quién dice que Liu Kang no reinició desde mucho antes la historia y se esperó a que el gran Kunglao llegara a cierta faceta de su vida para aparecerse frente a él? O que tan pronto reseteó la línea temporal cambió el destino de otros personajes como Raiden y Kitana para fungir otros papeles. No sé, como dioses antiguos, como se decía que sucedería en su final arcade en MK11. La realidad es que por lo menos hoy que parece tan lejano un Mortal Kombat 12, lo que NetherRealm nos está presentando como conclusión podría terminar siendo muy diferente en una secuela. Tal vez hoy sí tienen pensado abordar la historia desde los ojos del gran Kunglao o tal vez sí están considerando abordar el final de Shang Tsung, pero a lo mejor mañana deciden que siempre no, que lo que nos mostraron solo es una base poco bien cimentada porque es muy probable que aún no tengan bien definido hacia dónde quieren dirigir la franquicia en el futuro. A lo mejor aunque aquí nos sugieren que jugaremos en un Mortal Kombat ambientado a finales de 1400 y principios de 1500 que es la época del gran Kunglao, para cuando llegue MK12 resulta que nos vuelven a poner en la época actual, cosa que en lo personal creo que sería un error, y la historia del gran Kunglao la dejan para algo más, como un spin-off a la Shaolin Monks, un Shaolin Monks 2. Eso sería excelente. ¿Qué pensarías si te dijera que además de todo lo que hemos platicado hasta ahora, aún hay otras posibilidades para el futuro de Mortal Kombat? Todo eso lo expliqué en este otro video que debería estar apareciéndote en pantalla justo ahorita. Es el video que hice en 2019 sobre el final de la campaña original de MK11. Ah, y también te dejo este otro, la historia y origen de los Friendships. Gracias por haber visto este contenido, no olvides dejar un comentario con tu propia interpretación del final de Aftermath. Mi nombre es Pabbs, eso se escribe con B chica, te veo en el siguiente video.